Quedaron los regalos en el auto Y nos trajo los regalos También comencé a despegar los que están mal Sí, o sea, hay un problema Buenos días gente ¿Vieron que dejé de decir vlogmas día tal? Como que ahora les estoy poniendo como un mini resumen Al principio de vlogmas Díganme si les gusta eso O si prefieren que grite como una loca Vlogmas día 15 16 17 Gente, bienvenidos al primer día de cuarentena Nos volvieron a encerrar Nos despedimos de nuestros amigos Lo estoy haciendo re dramático cuando no es Ya estamos todos acostumbrados para esta altura del año Al parecer 2021 Que esto lo vi en el canal de Julia Fish and Chips Se rumorea que En enero va a haber otra cuarentena Tipo, no sé, como que nos van a dejar encerrados De creo que dijo de enero a marzo Tipo tres meses Mientras a la gente le van aplicando la vacuna Ese es el efecto No está todo el mundo en la calle Y así van pudiendo vacunar No sé qué es lo que van a hacer Yo espero que el 2021 sea mejor que el 2020 Yo igual no me puedo quejar A mí me fue muy bien en el 2020 Para mí fue el mejor año de hecho Como que hay un montón de gente que le afectó negativamente A mí me afectó positivamente Un millón de seguidores Que para mí eso es el mayor logro de mi vida Nos mudamos a Londres Estamos en este departamento súper lindo Reconsiderando mi contenido Chicos, estoy como No sé si a ustedes les pasa con mis videos de mi canal principal Es súper divertido para mí desmentir recetas Pero quiero algo nuevo Digo, soy geminiana Me aburro rápido Y quiero algo nuevo Y todavía no le encuentro la vuelta De qué es lo que quiero hacer Obviamente relaciono con cocina Porque descubrí que amo cocinar Tipo, amo cocinar En especial recetas dulces Me encanta Tipo, me encanta Me encantan los videos de desmintiendo ideas en 5 minutos Tipo, me re divierten Porque es como poner a prueba cosas Que ni yo sé cómo van a salir Al igual que las tortas también Nunca sé cómo van a salir Pero siento que Empieza a ser un poco repetitivo El estar siempre desmintiendo tortas Y quiero algo nuevo Incorporar algo nuevo No es que voy a cambiar todo mi contenido No sé qué Tipo, no sé qué Todavía no le encuentro la vuelta Y estoy todos los días Tipo, maquinándome Lo que quiero hacer Que también a mí me sea divertido Que para ustedes sea algo nuevo Y algo que les entretenga A ver Ya le vamos a encontrar la vuelta Siempre le encuentro la vuelta Así que ya le vamos a encontrar la vuelta El día estaba lindo Hasta recién Siempre jodemos que cuando hay cuarentena Sale el sol Parece a propósito O sea, cuando se podía salir Todos los días lloviendo Y ahora que hay cuarentena Ayer estaba espectacular Ahora, bueno Hoy estaba despejado Y había sol hace un ratito Pero ahora se puso horrible de nuevo Ah, no les mostré Estoy con el museo de navidad Me lo puse como para Para estar de entrecasa Porque acá es donde voy a salir Ahora en 20 minutos tengo canto Y después vamos a almorzar Sebas todavía no sabe Si tiene que ir a la oficina o no O si O si se puede No sabe Es como Es muy raro Te cambian todo todo el tiempo Entonces vos no sabés Qué tenés que hacer Les quiero mostrar también Los regalos Que nos trajo Saif La cama también No hice un muy buen trabajo Pero por lo menos está estirada Fuimos a Egipto Que fuimos con nuestro amigo Saif Que desde ahí Como que nos presentó Toda la familia Y íbamos a comer Fue lo mejor ese viaje Les juro por mi vida Que comí comida casera Comida tip No, no, no Necesito volver Se lo digo todo el tiempo Bueno, conocimos a toda la familia Y nos hicieron unos regalitos Y esa noche salimos a comer Se hizo tarde Los regalitos los dejamos en el auto Al otro día nos íbamos Y se hizo súper tarde Con Seba nos terminamos tomando un Uber Para ir al hotel Porque teníamos que hacer la valija Y todo eso Obviamente nosotros nos estábamos quedando En un hotel Saif se estaba quedando En la casa de sus padres Porque está en su país Y quiere ver a su familia Y también para como Para que él esté con sus amigos Y darle tiempo de Porque estaba como siempre preocupado Que nosotros la estemos pasando bien Entonces también para darle espacio Para que esté con los amigos Nos fuimos temprano Así él podía disfrutar con la familia Estaba con todos los primos Amigos y todo eso Entonces bueno Nada La cuestión es que nos quedaron los regalos En el auto Y Saif este año fue hijito De nuevo A ver a la familia Y nos trajo los regalos Tipo La mamá le volvió No la amo Tipo la amo Voy a mostrar ahora Lo que nos dio Es un amor Estoy esperando que llegue verano Para usarlo A mí me regaló Otra taza Ahora se las voy a mostrar Esta cartera Que me parece hermosa Encima tenía dos Y me dijo Te dejo elegir La que vos quieras Y yo elegí esta verde Pues si no tenía una naranja Y me encantaba esta verde Tipo me parece hermosa Y me re veo en verano Con un vestido De hecho tengo un vestido Muy parecido a este color Me re veo usando esta cartera En verano Después adentro Está el regalo de Sebas Que me mandó todo así Me encanta Y tiene espejos Ven los espejitos Ay no soy Me parece súper linda Esta es la parte de atrás Me encantan estas cosas artesanales A mí me vuelven loca Y después Yo no puedo creer Que se lo mandó La amo A Sebas Le mandaron Le habían dado Esta billetera Que me imagino Que es una imitación No creo que sea verdadera Y si es verdadera Son millonarios O algo así No lo sé Sebas odia usar billeteras Y yo vengo luchando Porque uso billeteras Entonces estoy feliz Y encantada Porque él es Tira todo en el pantalón O sea Cada vez que tiene que cambiar De pantalón Saca una pila así De papeles Y tarjetas Y cosas Un desastre Entonces ahora va a tener Una billetera Con suerte la usa Se ve hermosa Después Tenemos La taza Una taza de Egipto Que genial Porque yo no tenía Taza de Egipto O sea No me pude comprar ninguna Porque no encontré Ninguna Starbucks En Egipto Y tampoco encontré así Y me mandaron esta De Tutankamón Y nada El problema con esta Es que tiene Detalles dorados Entonces no la puedo poner En el microondas Porque va a explotar Tiene metal Entonces es de las que Tengo que calentar el agua Y si se me calienta Bueno O sea Pasarla a otro lado Para calentarla Pero es hermosa Y ahora tengo Otra taza de Egipto Como para Recordar el viaje Que fue espectacular Ese viaje Les súper Recomiendo que vaya en Egipto Si son mujeres No vayan solas Tipo no vayan solas O sea Pueden ir solas No les va a pasar nada Pero tengan cuidado Porque es raro Tipo Es raro A mi me da un poco De cagazo salir sola Siempre salía con Sebas Y de hecho Cuando salía con Sebas Y salía con vestidos Que estaban descubiertos Los hombros así Sentía que me estaban Observando todo el tiempo Todos los hombres Es muy raro En las pirámides Tengo el video Que es el primer día De vlogmas del 2019 Era Kim Kardashian Literal Me pararon 50 chicos Para sacarse fotos Conmigo Porque tenía Supuestamente Saif me dijo Que era porque Tenía el pelo Al descubierto O sea como que Ni siquiera era por mi vestido Era pues Se me veía el pelo Y para ellos es Como que se cubren todos De hecho Hacía un calor Tipo Hacía un calor En las pirámides Y no era verano Era invierno Pero hacía un calor terrible Y estaban todos con buzos Estaban todos como Tapados Y cubiertos Y yo no lo podía creer Yo me estaba tipo Descompagnando el calor Medio incómodo O sea me acercó Un hombre también De 40 años Que se quería sacar Una foto conmigo Decí que estábamos Con Saif Saif lo sacó cagando Me dijo No boludo Es una falta de respeto O sea Porque yo encantada De sacarme fotos A mí me da igual Pero él me dice No imaginate Si vos fueras mi esposa Y yo soy de Egipto Y vos sos mi esposa Es una terrible falta de respeto Que alguien Quiera sacarse una foto Con tu esposa Tienen una cultura Muy machista también Y es como Como que la mujer Es la propiedad del hombre Es una cosa muy rara Tengo que ver Que hora es Tengo canto Es 15 minutos Que estoy hablando Seguramente ya es la hora A otro lado Estuve tomando mate El día de hoy Impresionante Lo mucho que me gusta Tomar mate ahora Es algo que de chico odiaba Y ahora amo Me da mucha energía Mucha energía Tipo otro nivel Esto es algo Que me da mucha curiosidad Los nenes pueden tomar mate Yo a veces veo vlogs Y no estoy juzgando a nadie Que cada uno Hace lo que quise con su hijo Y tal vez se puede tomar mate Pero a mi el mate Me pega peor que el café De hecho no se si lo están notando No puedo parar de hablar Tomé mucho mate A veces veo vlogs De argentinas Que le dan a su hijo Tomar mate Y yo no se Si esta bien Yo siento que un nene Tiene como mucha energía Y darle cafeína A Porque bueno Tiene cafeína esto Tiene mateína Algo tiene Porque a mi algo Me hace Pero tal vez si esta bien No lo se Tipo Yo siento que la gente Igual que toma mate No le hace nada Tipo no le hace nada Mi amiga Vitamare Juli se esta viendo esto Toma mate todo el día Tipo las 24 horas Y no le hace nada Yo tomo esto Y estoy para salir a correr Una maratón A mi la cafeína Me pega mal Mucha curiosidad Porque si que café No se le da a los chicos Pero siempre veo Que toma el mate Y el mate Para mi es peor Que el café Entonces no se Si hace bien o no Alguien si sabe Déjenlo en los comentarios Lo voy a buscar Pongan palabra clave Mate Porque si no Se me va a perder Entre la multitud Si yo pongo mate Y me aparecen todas Sus respuestas En relación a esto Y ya que estamos Si se les ocurre algo Que quieren ver En mi canal principal El año que viene También pongan Canal principal Y tiren su idea Así yo pongo canal principal Y me aparece Y de paso ya con esto Participan para El rincón de los saludos Del día de mañana Bueno Un momento de almorzar Me acabo de descongelar Esto que es de HelloFresh Creo que el viernes No, el sábado El sábado tenemos caja nueva De HelloFresh Creo Pero bueno Tenemos acá las vitaminas De aceite de pescado Y vitamina D Ahora que Bueno, nunca hay sol Pero Nada Tampoco se puede salir ahora Y después tengo sriracha Porque a todo le pongo sriracha No puedo creer ¿Todo esto? ¿O qué ven? ¿Qué falta? Me lo comí yo Nada En un mes y medio Dos meses No sé Es un montón Soy Lind KitKat O Cadbury Elegí Estoy segura De que perderás Algo distinto No hay algo distinto Es lo que hay Estoy podría igual De comer chocolate Quiero que lo sepan Esto es como Muy entretenido abrir Pero después de comer Yo no podría comer chocolate Los abro y después vemos Día 17 Esperen que los voy a sacar de acá Día 17 ¿A qué es una pelotita blanca? Pues siempre vienen dos del mismo ¡Oh! Una pelotita roja Está poniendo interesante Arre que no Siempre lo veo Chanchip ¿Te viene una pelotita, Juli? Que ya saltea esta parte ¡Uy, no! No te caigas ¡Ay, no! Abrí el 22 Se me estaba por caer Y abrí el 22 Igual estos vienen envueltos Así que es como Que no se ve nada Día número 17 Vamos a abrir acá El de ayer se lo comió Mi amigo Saif Así que Tendrá saber qué era Pero seguramente Era Alguno de estos muñequitos De acá No menos Importante Vamos a abrirlos todos ahora Así después me los voy comiendo Durante el día Eh... 17 Jojojo ¡Feliz Navidad! Y viene Una gallina truleca ¡Papá Noel! Vino Papá Noel Se va Nos estamos acercando Quería mostrar Que ayer me puse A pegar diamantes O sea, vinieron mis amigos Y mientras estábamos charlando Yo me puse a pegar diamantes En realidad la puse a Jaima A pegar diamantes No hizo un muy buen trabajo Pero yo estaba acá Corrigiéndola Me dejó un montón de espacios Separados Es complicado, eh Al principio es complicado Hacer esto Hasta que le agarrás la mano Y también comencé A despegar Los que están mal Y básicamente Son los grises O sea, pero no todos los grises Porque hay un gris Que sí está bien Es el gris este clarito Que está mal Que claramente es La T Y la T Es de este color Que es azul Entonces sí O sea, hay un problema Ayer nada Que estábamos charlando Con mis amigos Dije Ya que tengo tiempo Me puse a despegar todos Y encontré el problema Así que acá estamos No estoy muy segura Si tengo que hacerlo En todo esto O si es solo esta partecita No lo sé Bueno, voy a ver Si lo resuelvo Y después les comento Qué onda Pero sí me mandé cagada Creo que lo hemos logrado Esos son todos los que están mal Porque los otros grises Que quedan son números 6 Que encima son muy parecidos Así que Despegué también los números 6 O sea, despegué todos los grises Que había Los que quedaron ahí Son Están bien Tipo es el 6 No es la T Solo tengo que despegar la T Ahora lo voy a completar Con el color correcto Y vamos a ver Ah no, este no es el color correcto Se imaginan Me mando cagada de nuevo Ah, está acá Vamos a completarlo Con el color correcto Y vamos a ver Si se nota mejor una transición O si tengo que seguir despegando cosas Con suerte Ya con esto estamos bien Puede ser que la erré tanto Tipo estaba cansada O algo, no sé Eso es gris No entiendo Tipo no entiendo Cómo la erré tanto ¿Qué opinan? ¿Está mejor? Yo no sé si está mejor Pasa que todos estos Los estoy levantando Y son todos 6 Y ahora me quedó como rara Esta parte Pero bueno Alta cagada Me mandé Ando a saber Qué carajo hice Así que claramente Esta parte Tengo que volver a revisarla Este cuadrado acá Estamos mejor Ahora como que hay Una mejor transición En esa parte Ahora cagué La parte de arriba Miren todos los que había puesto mal Todos los que saqué Contenta Así que Vamos a continuar con este lado Quiero terminarlo Antes que termine el vlogmas Y Chicos ya estamos a 17 O sea Tengo que ponerme las pilas Porque no lo voy a terminar Estoy acá Por hacer mate Porque queremos tomar mate Con Sebas Pero Listo Porque tal vez me tienta Y tomo el té En vez del mate Vamos con este Change me for the season Ya se repiten Con grass Cinnamon Ginger Garcinia Hibiscus Y limón Creo que este me había gustado Ya no me acuerdo Cual me gustó y cual no Pero bueno Seguramente hoy lo tome gente Así que lo vamos a sacar Del paquetito Primero voy a tomar mate Que Sebas me dijo Que le cambie la mitad De la yerba Vamos a ver como hago eso Le cambié la mitad De la yerba O sea Saqué todo esto Voy a correr un poco La yerba Ahí está Siempre lo hago así Pero como ahora está mojada No cae Voy a tirar un poco de agua A un costado Agua que está caliente Pero no hirvió Vamos a tirar ahí Y voy a tapar la bombilla Y vamos a meterla ahí 10 puntos Lástima que La estoy dejando Le voy a dar la bombilla Llena de brillo Radial Que asco Bueno que no se queje Que después me da besos Así que que es exactamente lo mismo Vi aparecer Mucho más tarde Son como las 6 y algo Quitando el video de mañana Del manticol Con suerte lo van a ver El mismo día Que se publica Este vlog más Con suerte Todavía lo tengo que terminar No lo termine Voy a dar cuenta Que no abrimos El adecal Siento que últimamente Están viniendo re buenas Encima Como que creo que dejaron Las mejores para el final Siento que como el 2020 Este año se pasó No sé Yo no puedo creer Que ya se está terminando El 2020 Se me pasó muy rápido Miren Vamos a ver Con que nos encontramos El día de hoy Vamos a sacar esto Y Está al revés Pero creo que tiene relieve ¿Qué será? Ay Es un muñequito Uno Dos Y No Le hicieron bigotes No ¿Qué me contás? Esta no te la regalo Ni a palos Hicieron bigotes No lo puedo creer No Esto es Esto es muy lindo Me encanta Para mí en serio Para mí las mejores Están por venir Yo quiero creer eso No me imagino Que debe ser la número 24 Ojalá lo haya dado Todo para la número 24 Mi cena del día de hoy Va a ser arroz Kimchi Porque ayer pedimos kimchi Y quedó Y tengo acá más kimchi Creo que voy a dejar Un poco de este Para Sebastián También Que es el casero Y para los que no saben Que es kimchi Es repollo fermentado Con un montón de cosas Y sí Cuando decís repollo fermentado Pensás en cosas horribles Pero es súper rico Y esto es kimchi Voy a comer un poco de arroz Con esto Y tengo acá mi bol de estrellas Y estoy muy feliz Ayer me olvidé El arbolito prendido ¿Entienden? Así que no me tengo que olvidar De apagarlo hoy Bienvenidos chicos Al rincón de los saludos Hace frío Por si no se me ocurre Muy abrigada Antes que nada Si quieren participar En el rincón de los saludos De mañana Lo único que tienen que hacer Es dejar un comentario acá Y después otra cosa Que quiero mencionar Que me están mandando E-mails diciendo Caro por favor Quiero participar Del rincón Más acá Yo veo todos los vlogs Más quiero salir Chicos Esto es al azar O sea No voy a hacer trampa Lo que toca toca Más al azar Que esto imposible Lo está eligiendo una Así que no me manden E-mails Diciéndome que quieren aparecer En el rincón de los saludos Porque no hay No hay manera de cortar Camino acá Que nada Recenle a la aplicación Para que salgan Para que los elija O sea Más que mandarme Pero bueno Arranquemos ya Ahí está Eligiendo uno El primer saludo Para Romina Después tengo a Nelly Davila Que nos está viendo Desde México Así que te mando Un beso enorme Maite Bayota Agustina Reynoso Que nos está viendo Desde Tucumán Después tenemos a Daniela Hermosilla Gatica Que dice Hola Caro Te seguimos desde Los Ángeles Chile Con mi hijo Envíale un saludo Porfa Se llama Benjamín Benja Te mando un beso enorme Yo espero igual Que no seas pariente De Humberto Gatica Porque me muero O sea Nadie debe saber Quién es Humberto Gatica Pero es el que Le mezclaba la música A Celine Dion En el estudio de grabación Y era chileno también Tenés algo que ver Con Humberto Gatica Después tenemos a Jessy Marisol Martín Álvarez Ariadna Carito García Ay chicos No quiero que se termine El rincón De los ángeles Tengo a Loelia Alves Que me pone Caro Genia Saludos desde Uruguay Los quiero Te mando un beso enorme Después tenemos a Eve Herrera Anabel López Vázquez Tenemos a Clara Prieto González Pobre está Desilusionada Que no salía Y mira Clarice Saliste Samantha López Será más fácil Ganarme algo En una rifa Que salí Constanza Yo bajo A a B Después tenemos a Miriam Mosqueira Y después Por último Saben que voy a Hacer dos más No sé cuántos Vamos igual Pero voy a Hacer dos más Tengo a Naroli Moreno Que pone Aquí casual Adelantando el video A ver si salgo En los rincón Te los saludo Saludo de República Dominicana Te mando un beso enorme De Inglaterra Y después Por último A Cami Sánchez Que nos está viendo Desde Tucumán Así que Cami Te mando un beso enorme Chicos Gracias a todos Por ver Vlogmas Ahora me voy a editar esto Y lo voy a subir Que estamos A contratiempo 17 de diciembre Y son las 7 y 40 Y lo tengo que subir En dos horas Así que Manos a la obra Nos vemos mañana Que aquí estaré Como todos los días De diciembre Chao chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.